¿Cómo se prepara para la tarea legislativa de la empresa? Ya estamos trabajando muy fuertemente, sobre todo ya tenemos directiva al presidente de la Cámara de trabajar con el tema de tierra, ya lo hemos solucionado en San Ignacio con el barrio Progreso y el barrio Aperón. Ahora estamos buscando la solución para la gente de Piraí, también para varios barrios de posadas que no tienen su título de propiedad o su tierra. Pero no es solo por la tierra misma ni por la seguridad de tener la tierra, sino que tener un título significa tener luz, tener agua, gozar de los beneficios que el Iproba te da con el plan techo, el plan vivienda. Y bueno, esa es nuestra preocupación de que cada vez un ingeniero esté mejor y mejorar la calidad de vida. Eso es muy importante en la escuela secundaria en el interior de la provincia, que a lo mejor algunos que están en los grandes centros urbanos no la valoran, pero el pueblo garufal, el pueblo soberbio, el pueblo andrecito, que tienen sus hijos que pueden quedar en cada municipio a poder estudiar y no irse a grandes ciudades que son lo que hacen un gasto muy grande, ya sea de alquiler, la preocupación de los padres que los chicos están lejos, aquellos chicos, como en mi caso, se hacían una hora de candelaria posada para ir a un colegio secundario. Hoy este gobierno está posibilitando que la familia misionera realmente se encuentra unida y tranquila gracias a la escuela secundaria y a la escuela primaria que este gobierno viene impulsando desde el año 2003 con Carlos Rovira. Diputado, en su diálogo con la prensa, el diputado Rovira manifestó que el recambio generacional y la juventud fortalece las instituciones. Pero por supuesto, la historia no se repite. Nosotros no vamos a repetir la historia de los partidos tradicionales que no dieron paso al recambio generacional ni a los jóvenes y quedaron 4 o 5 dirigentes ya de avanzada edad con un cascarón vacío. Y nosotros los renovadores tenemos claro y tenemos que estar preparados para dar un paso acostado y preparar a los jóvenes que sepan gobernar y lleven adelante esta provincia con la idea y el ideario del proyecto renovador, que es un proyecto netamente misionerista y de inclusión para todos los misioneros.